En fase de pruebas se encuentra el pasaporte o certificado digital de vacunación COVID-19 diseñado por el equipo Z17 de desarrollo de proyectos estratégicos de la Universidad de Ciencias Informáticas. El uso de este tipo de documentación ya se extiende en gran parte del mundo, referentes estudiados por los especialistas de la UCI para la creación de un pasaporte digital de vacunación que ofrezca confidencialidad de los datos, seguridad y cumpla con los requisitos internacionales una vez estandarizado su uso. Usted debe entrar a una página web, también existe otra variante, una aplicación, vamos a explicar más adelante, pero con tres sencillos pasos, poniendo sus datos, poniendo algunos datos mínimos del proceso de vacunación para validar en este caso, se hace una verificación instantánea de esos datos contra los datos oficiales del proceso vacunatorio que tiene nuestro país y inmediatamente nosotros le vamos a emitir su certificado de vacunación. Con un código QR, que ese código QR es único en este sentido y va a tener sus datos, los datos de interés sanitario, qué vacuna, cuándo fue. En facilitar identificación sanitaria recae una de las mayores potencialidades de este pasaporte de vacunación cubano, herramienta que una vez aprobada será el Ministerio de Salud Pública quien determine sus posibles escenarios de uso. Y estamos de conjunto con el Ministerio de Salud Pública en un proceso donde ya la universidad tiene una propuesta de solución técnica y se está valorando por las autoridades de salud cómo eso después va a ser aplicado. Según refieren los creadores, tres soluciones informáticas se desarrollaron para que cualquier persona pueda tenerlo impreso digital en una aplicación, enviarlo por correo electrónico o verlo como una imagen en el teléfono. La solución del pasaporte de vacunación cubano engloba tres soluciones, que donde están la web donde la persona va a solicitar su pasaporte, la billetera es la segunda solución, que es una aplicación móvil en la cual tú vas a poder importar los pasaportes de todas las personas de tu familia en caso de que solo exista un smartphone. Y la tercera aplicación, la más importante, es el verificador, que es el que tiene la función de decir si el pasaporte que están presentando es válido. Empezará además con la idea de certificar la vacunación contra la COVID, pero que pudiera extenderse, y es así como lo estamos planteando nosotros también, a que se convierta en la solución cubana para certificar la vacunación en Cuba de todos los individuos, no solo de la vacuna de la COVID, sino después extenderlo a todo el proceso de vacunación. El pesquisador virtual Todus, Picta, Apecalis y Portero son algunas de las aplicaciones diseñadas por el equipo que hoy informa sobre los avances del pasaporte digital de vacunación COVID-19. Jóvenes egresados de la UCI quienes utilizan la ciencia en función del enfrentamiento al nuevo coronavirus. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.